El proyecto arranca hace 22 años cuando, después de ver un capítulo de Doctor Who, me pongo a buscar todo de cosas por casa para poder hacer un robot. O ir un inventario, pero un robot. He sido siempre un loco de las máquinas. Me encantan las máquinas. Es bastante diferente a lo que se hace aquí en España. Lo imprescindible de una película de género de ciencia ficción es que todo el mundo de robótica, todo el mundo futurístico, esté de puta madre. Puede ser un producto distinto y nuevo. Al final de ciencia ficción lo único que hace es explicar qué somos. La ciudad de OST Alex. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace mucho que esperas? ¿Qué va? Solo diez años. ¿Cuánto tiempo? Y hacer que lo inesperado surja. ¿Y para comer? Sopa. Eva, te presento a tu tío Alex. Encantada. El casting es uno de los procesos más apasionantes y a la vez más delicados y más complejos. Una vez entre un millón te cae una estrella del cielo. Y esa vez entre un millón ha sido Claudia Vega. Tras seis meses de pruebas, tras entrevistar tres mil niñas, visitar 25 colegios, encontramos a Claudia. Y yo hice cinco castings, pero yo no sabía que iba a ser la protagonista hasta que hice el quinto. El quinto digo, no sé, pero a mí me parece que voy a hacer la película. Claudia tiene algo muy especial que es muy, muy, muy difícil de encontrar en un niño. Y es que lo que dice, lo dice con peso. Todo el mundo conoce que los niños se cansan, que los niños lloran, que los niños se agotan, que los niños se bloquean. Y Claudia no lo hizo ni una sola vez. Toda dando menos 20 grados, no lo hizo ni una sola vez. Lo increíble de esta niña es que tú piensas que eres como el hermano grande, el mentor, el actor que ha hecho muchas películas y que le debe enseñar algo a la niña. Y entonces de repente notas que es al revés. Y lo que ella entendió, y por eso digo que ella ya es actriz, que todas las formas de apoyar y ayudar a tu colega, pues mejora el resultado de la secuencia. Un día que me acuerdo, aquí en el plató, ya era como sonido, y ahí me dijo, ¿qué es lo más bonito que te pasó en tu vida, Dani? Y yo, uff, Claudia, esto es una pregunta bastante general, pues muchas cosas. Y entonces me dijo, pues a mí una de las cosas más bonitas es que te haya conocido, a ti, y eso me destrozó, me rompió, porque entré en la secuencia casi llorando, porque pensé, uff, y después pensé, ¿era casualidad que me haya dicho esto en ese momento? Y después del cut, miré a Claudia y me hizo... ¡Ya, ya, es increíble! Ha sido sumamente fácil trabajar con Claudia. Incluso hasta podía aprender mucho de ella, porque creo que los niños también, sí, algo que pueden hacer es enseñarnos a... a conectar con cosas que nos olvidamos los mayores, ¿no? Claudia fue... la número uno. Sí, claro, como que voy a ser famosa, ¿sabes? Era como el personaje, o sea, atrevida, descarada, dulce. Claudia es de los pocos actores que sabe qué es lo que hace todo el mundo dentro de un equipo técnico de cine. El segundo día ya estaba repasando los partes con el de sonido, repasando las claquetas con la auxiliar de cámara, súper atenta a todo el equipo técnico. Todo esto lo aprendió en una semana, creo. Antes quería ser peluquera, pero... ¿Ahora? Paso. Actriz. Sí. Veo que te has caído poco. ¿Cómo? Mi madre cuando ve a alguien que es incapaz de subir una montaña dice, ¡Este se ha caído poco! ¿Eso dice? Y no te gustaría que lo dijese de ti, ¿verdad? Escucha, entre tu madre y yo... No hay nada. Tu madre es una gran persona y muy guapa, pero no nuestro acabo hace mucho. Y aunque cambio la cara cada vez que oigo hablar de ella, es solo por el recuerdo de los buenos momentos que vivimos juntos. ¿Pero qué dices? Nada. Lo que diría si fuese ser el programa de una peli. Creemos que es una película cercana, es un drama cercano, una historia cercana que todos podríamos vivir en un mundo mágico. Una película robots que nunca has visto, con un tono y un estilo muy diferente, una mezcla de diferentes tramas y diferentes estilos que creo que la hace única. La historia funciona si está contada a través de los personajes. Yo intenté contarla siempre con la cámara a través de los personajes. Una película sorprendente. Con esa nieve, esos sitios, los decorados, o sea, la imagen de la película creo que puede ser muy poderosa. Lo que sí va a gustar a todo el mundo va a ser el trabajo y la performance de esta niña, que es espectacular. Eva es mucho más que una película de robots. Es una película de personas. Adiós. 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 Adiós.